Se fueron las compas, el triste BGV Pero hay llegadas al sol, el alma me volvió Mi vida se alegró, se bajaron tantas luces Pero yo pude al hundar, y quiero felicitar A Pacheco y Mezuchi, en el ritmo nuevo los abreros Ellos no sufrieron por gritar, unieron la rumba entre los buenos Que pusieron falsa en el trindar, dos cojuntan más de chiquero Vamos a plavir y a conservar, a Pacheco y Mezuchi Pacheco y Mezuchi, ¿dónde están? A, a, en la luna Pacheco y Mezuchi, ¿dónde están? A, a, en la sol Pacheco y Mezuchi, Pacheco y Mezuchi Pacheco y Mezuchi, Pacheco y Mezuchi Pacheco y Mezuchi, Pacheco y Mezuchi, Pacheco y Mezuchi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video